Aquí, donde me podéis ver, fijaos muy bien. Yo soy un negro. Y el que quiere, un puñetero negro. Soy un negro. Me encanta ser negro. Amo ser negro. O sea, para mí ser negro es lo más. Una raza impresionante, fuerte, resistente. Y soy negro. Yo no soy ningún pobrecito por ser negro. No soy ningún pobrecito por ser un inmigrante negro. Han pasado estos tiempos. Estamos en tiempos de la globalización. Tiempos de convivencia. Ya han pasado los tiempos en los que ser negro era ser inferior. Ahora tenemos a negros por todos lados. En grandes consejos de administración, en la ONU, en la Unión Europea. Hemos tenido a Barack Obama presidente de los Estados Unidos. Tenemos a negros potentes en el mundo. Ser negro ya tiene que ser un orgullo. Cuando te llaman negro, te vienes arriba. Te vienes arriba la alegría. Por lo tanto, ese complejo de inferioridad que nos anima muchísimas veces nosotros los negros, lo tenemos que dejar hacia atrás. Y estos que van vendiéndonos de pobrecitos a la izquierda para tener un mensaje de cala a la galería para ganar votos, tenéis que decirles que no. Yo no soy ningún pobrecito. Nadie me obligó a venir a Europa. Yo vine aquí forzado por dificultades de mi tierra. Y he venido a mejorar mi vida. Y no soy ningún pobrecito. Hay muchos pobrecitos en la sociedad. Este menosvalido que por la crisis económica ha perdido un montón de derechos que le dificultan la vida. Esta señora que vive asustada porque el marido es un mal cabeza. Esta gente que sufre de hambre. Esta gente que tiene una familia entera en el paro y no sabe por dónde llegar. No llega a finales menos. Tiene dónde comer. No tiene tal. Que también hay negros en esa situación. Pero en sí mismo por ser negro no me siento inferior. Y yo no soy ningún pobrecito. Soy negro de pura raza y amo mi piel. Amo mi piel.